¡Ah! ¿Qué será? ¡Ay, qué emoción! Sí, a ver, a ver. Querida Madeleine, verte allá fue maravilloso. Espero te haya gustado la cena. Hoy te escribo para desear de feliz aniversario y quisiera estar cerca para darte un abrazo. A pesar de la distancia, quiero que haiga un espacio para nosotros. ¡Ay, no! Quédate viendo Crímenes Gramaticales. Hola amantes de la gramática. Seguramente alguna vez también les ha sucedido que al leer un texto se encontraron con horrores gramaticales y ortográficos. Por ende, es necesario escribir con mucho cuidado, ya sea un informe laboral, tu currículum, un correo informal y hasta una carta de amor. Y hoy aprenderemos la diferencia de estas tres palabras. En este caso, tenemos tres palabras que tienen una grafía que se parece mucho, pero no es igual, como tampoco lo es su significado. Por ejemplo, Es muy común que nos equivoquemos, ya que son palabras homófonas, pero es muy importante conocer la diferencia para poder escribir correctamente. Y hoy conoceremos si es que haces uso correcto de estas tres palabras. ¡Vamos a verlo! Pero primero comamos al guito. Eh... Mejor vamos en busca de más criminales de la gramática. ¿Habrán personas que aún se confunden? Vamos a averiguarlo. A ver tú, no tengas miedo. ¡Ay no! ¿Y tú? ¡Ay te tenía fea! A ver... ¿Ya? ¿La piscina? ¡No pues! A ver tú, tú, se te ve seguro. ¿Cuál de las tres? ¡Dale, no seas tímido! Ya, tú lo vas a hacer bien. ¡Ay no! A ver chicas, no me defrauden. Van por buen camino. ¡Bien! ¡Le acertaron! A ver tú, se te nota muy confiado. Parece que lo vas a lograr. ¡Muy bien! ¡Tú también! Vamos, sí se puede. ¿Más? ¡Rápido, rápido! ¡Bien! ¡Le acertaste, ah! Bueno, ahora repasemos el uso correcto de estas tres palabras. Saquen lápiz y papel y comencemos. Haya es el verbo hallar. Este verbo significa encontrar a alguien o algo. Ver, observar o notar. Por ejemplo, él siempre haya la solución para todos los problemas. No sé cómo lo hace, pero haya siempre una excusa perfecta. Haya es el verbo haber conjugado en primera, segunda y tercera persona de singular de presente en modo subjuntivo. Se usa con el significado de ocurrir. Existir, deber o necesitar de, entre otras cosas. Por ejemplo, quizá haya algo que podamos hacer. Mientras haya amor, habrá alegría. Allá es un adverbio de lugar. Lo usamos en referencia a un sitio que se encuentra en relación con nuestra posición, relativamente apartado o lejano. Debido a su acentuación aguda, su pronunciación se diferencia de las palabras anteriores. Por ejemplo, lo dejaste allá. Allá hay una laguna hermosa. Y recuerda, haya es un sustantivo femenino que hace referencia a una niñera. Y haiga no existe. A ver, ahora dinos por qué. No, si allá es este, del verbo allá, de lugar. Ya, 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 ya. A ver, tú, dinos por qué. Porque me sopló. Allá, porque obviamente, no sé, pero así es, yo sé que así es. Uy, no. A ver, chicas, sustenten su respuesta. ¿Por qué? Allá de lugar, al lugar, sin H y con tilde. Y allá, de hallar. De hecho, yo no estoy segura de este repuesto. No, allá de hallar. Ya saben que no pueden volver a equivocarse. Ahora, prometan que no van a andar por las calles cometiendo más crímenes gramaticales. Prometo no cometer más crímenes gramaticales. Prometo no cometer más crímenes gramaticales. Prometo no cometer más crímenes gramaticales. Ahora tú, danos un consejo. Estudiar. Es cierto. Exacto, estudiar. Es mi edad, tener las clases de lenguaje y los estudiantes. Ahora ya conocemos la diferencia de estas tres palabras. Y al momento de escribir, ya no tendrás más dudas. Y no puedes volver a fallar. Y ahora, ¿tienen dudas etimológicas? Pues vamos a resolverlas. La palabra elegida para este programa es de Rubí Villanueva y es televisión. La palabra televisión es un hídrido de la voz griega tele, que significa distancia, y la latina vicio, que significa visión. Este término se refiere a todos los aspectos de transmisión y programación de televisión. A veces se abrevia como TV. Y este término fue utilizado por primera vez en 1900 por Konstantin Persky en el Congreso Internacional de Electricidad en París. Sigan dejando sus comentarios con una palabra para conocer su origen. Y recuerden que la etimología aclara, explica y sobre todo establece un uso correcto de nuestro lenguaje. Ha llegado el momento de despedirnos, pero no olviden poner en práctica todo lo aprendido. Y recuerden que escribir bien no es una gran virtud, pero no hacerlo es un gran defecto. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!